Cuando yo llego a mi casa y me acuesto y estoy en la casa yo solo, se me viene mucho, me vengo a pensar muchas cosas y reacciona uno a todo lo que hace malo en el día, y después se viene el sufrimiento de muchas personas que uno pone a estar pensando y veo yo y digo, ¿cómo tengo esto? Y hay muchas otras personas allá, o sea, cómo viven ellos y así a veces nos murmuran. Ahorita hemos ido en verano cuando sea invierno y todas esas casas. Hay de los manglares. Ajá, la gente que se inunda en la casa. Les juro que hoy no quisiera tener miles de dólares para mandarle a hacer si pudiera a esta casa a cada persona. ¿Por qué no hacían una cosa? ¿Van así? Estaba pensando yo, no se van a hacer. Quisiera de magnate para ir a Colonia. Por ejemplo, que ropa anda creciendo, ¿por qué no iré físicamente ahí a aquella casa? A Osiris otra vez. Sí, sí, tenía buena novia. Y hay otras que van a andar aquí, por acá, por este sector. Fíjense que vaya, por ejemplo, la Nayeli, la Jessica y Nano, si acaso no se ven, porque obviamente van a dar dinero si ven la necesidad. Pero si ustedes ven que en esta casa no hay tanta necesidad, lo que pueden hacer es juntar los tres y vamos un día solos a dar dinero ahí. Ajá. Allí también. Sí, allí juntamos más dinero si es posible. Es que mire, allí podemos hacer todo. Todo esto que vamos a dar, lo más siento de lo que vamos a... O sabe qué otro tipo de ayuda en vez de dinero, Nano, que puede dar láminas, por ejemplo. Ah, también. Porque el dinero, el dinero, el dinero si usted lo regala. Y eso sería importante. El dinero si usted lo regala, lo ocupan a veces para otras cosas. Es necesario también, porque no nos lo llevo. Sí, sí, sí. Ajá, para las casitas esas que vimos también, que caerían dos en la lámina. Sí. La verdad es que a veces... Imagínese con mis trescientos, tres docenas de láminas. Beneficia a tres personas. A tres personas, yo sé que los van a agradecer. Sí, cabal. Sí, a parte los van a sobrar, porque ahí creo. Sí. Bueno. Entonces, o sea, pueden dar dinero disponible y obviamente si hay necesidad. Sí, con eso, con dos trescientos dólares los pueden decir por diez, quince años que... Ajá, por nada. Sí, cabal. Ajá. Y el problema es que ya viene invierno. Vas a bendecir a tres personas, pero lo vas a bendecir por bastante tiempo. Y con trescientos dólares, dándoles veinte, lo vas a bendecir, tal vez por un día te lo van a pagar. Sí, cabal. Esa es otra idea también, pero ahí depende de lo que su corazón diga. Usted dice, no, o sea, si vamos en todas esas casas y usted ve necesidad y cree que veinte dólares le puede ayudar para que vayan a comprar un poco de trabajo. Vamos, vamos, hombre. O sea, vamos a todas las casas. O sea, yo, como le digo ahorita en cámara y en todo allá, donde yo veo una necesidad como la que vivía allá, que yo a usted mismo, yo llegaba a usted y le decía, camarón, mire, mire, mire. Cuando vea ahí, yo voy a darlo así. Pero lo que me sobra, camarón, lo que me sobra, si veo, yo voy a reponerlo otra vez los trescientos dólares y vamos a llevarlo para allá, oiga. Antes que venga el invierno, porque ya venga el invierno. Sí, antes que venga el invierno. O sea, probablemente sería una ayuda seguida de continuación de esto. Sería bien. Porque el invierno ya está como a quince días desde que comience, sino que menos ya. De verdad. Yo ni sé ni en qué mes estamos. ¿En qué mes estamos? Ya mismo. A finales de abril y en mayo, en mayo ya estamos en invierno. Ya es invierno ya. Sí, en mayo. Y ahora es veinticinco, imagínense, se hacen cinco días para que empiece el invierno. Cinco días para que empiece el invierno. Ya vienen las crecientes. Maravillos. Y que se lleve el virus. Sí, en otro año ya está, a esta fecha ya hasta verdecito está Mario. No, es verdad. Sí. Hay gente que no puede ayudar económicamente y lo hacen. Con manos de obra, si se puede decir. En el caso ahí de qué... En el caso también de los suscriptores, así como ellos mandan el dinero para comprar los biebers. Yo tengo 50 dólares también, pero no quiero tomar los precios. Va chivo aquí en los precios. Ahí está mismo el pululón. Bye. Comen. ¿Sabes? Y luego nos va a regresar. Bye. Bye. Bye, a ver. Está de aquí. Claro, palamina. ¿Palamina? Para las muchachetas que le dije. Ah, palamina. Bueno, entonces, entonces... Vamos a hacer. Hay cama. ¿Y por qué no hagamos un censado mejor solo para la gente? ¿Qué hijo le iba a decir? Hagamos un censado. Viejo, mejor después. Bueno, entonces sería despuesito el uno. Sí. No lo van a notar. Entonces, Fernando. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar esta ayuda. Después de esta ayuda. Y después de esto, como dice el enano, podemos ir a hacer un censado. O si no, nos vamos a arreglar una o una a cada familia. Tampoco es la gran cosa. No, no, no. Imagínate que cada... ¿Cuánto es? ¿37? ¿Cuánto? No, depende. ¿80? ¿25? ¿100 dólares vale? Sí, alrededor de 100 dólares. Bueno, pues 100 dólares para, digamos. ¿98? Bueno, 100 dólares prácticamente. Bueno, imagínate, enano, que una docena por familia. Que aunque sea para ponerle a un lado de la champita, le va a servir para defenderse. ¿Cuánto? No, y si está mal la de arriba, así como la muchacha, que te has ido. Ahí, ahí en esa parte, la mayoría de las 14, 15 casas. Sí. Yo ese día me quedé a dos de los orejos, solo 40 horas. Que bit, pero... Día, el martes había ido ya a pasar el examen de las luces, ¿no? Ah, sí. Entonces, entonces, podemos hacer eso. Darnos la misión, darnos la misión, hacemos la cabuda. O sea, usted lo que quiera dar y todo. Y de ahí vamos a dar una docena de láminas por cada. ¿Quién es a parte de los Siris? Bueno, bueno. Sí. Sí, ahí sí hay bastante necesidad. Sí, ahí en los Siris, la primera muchacha, yo así, yo me comprometí. ¿Cómo? Una, dos docenas, ella, ¿por qué? Fíjense que en esos Siris, lo que ha pasado siempre por la licencia, la gente, el menino, tal vez ha vendido estos bolacitos ya baratos, porque en partes así no compran caras. Entonces, les ha alcanzado para comprar un celular, y han quedado al interior de él. No lo ha tocado, tal vez, pagándolo. Cuando podemos pagamos algo, o sea, como que no lo presionan tampoco tanto, no, no están ahí. Cuando puede, pero en esa colonia. Así dijo el muchacho que vino de ahí, dijo, cuando podemos damos algo, dijo, porque no lo están tanto. Es que también han de ser personas, también, de la edificación, han de ser personas que se fijen en eso, sino que ven la necesidad. Sí, cabal. Ven la necesidad, no dicen el dinero. Sí, cabal. Ahí viene la Nayeli. Y plazos largos. Hola. Está contando. Ayúdenme. Hola, es que hemos hecho aquí. Un día, Pedro. ¿Cuánto quiere dar? ¿Cuánto quiere dar? Allí tú te contamos bien. Es que 350 tienen que venir. ¿Ahí? Allí también estábamos hablando de algo de que también sería... ¿Cuánto viene ahí? 80. ¿Viene 50? Sí, 50. Va, pues sí. Pero usted dijo que va también guardar dinero para irlo dando. Esteban, entonces ahorita tiene que dar... Pero es que estamos hablando de algo listo. Ah, ok, ok. De que también sería bueno que digamos que va, o sea, los 20 dólares son necesarios. Pero igual, ¿por qué no reunir, digamos, los que vamos a aportar ahorita? También reunir algo y dar una docena a alguien o algo, que la gente la puede... No están hablando. Y no está... De eso estamos hablando ahorita. Ahora, la puede necesitar en el aspecto de que, de que, digamos que... O sea, los 20 dólares le vamos a hacer bien en el momento, ¿verdad? Ajá. Pero si reuniendo todo, reuniendo los 300 de nada, no lo de meterla y lo mío, lo podemos reunir y comprarlo. Y comprar lámina. Y 300 yo lo voy, yo lo voy a andar allí. Yo veo la necesidad, yo lo puedo dar. O sea, me estoy diciendo la idea. O sea, después vamos a hacer otro descensado, otro descensado y vamos a ir a... Ajá, para dar solo lámina. Yo también estaba pensando en eso, pero... Bueno, entonces esto, para ser claro, claro, es para los paquetes o va a guardar otra parte para láminas. O sea, todo se vale, porque todo es necesidad. Entonces ahorita, si usted dice, mejor estos 300 de nada, lo voy a... O tenga los guardados usted para ocupar para láminas después. Ajá. Yo los guardo, vamos para láminas, no los echamos a la cuenta ahorita. Pero si usted dice, vaya, 200 dólares para paquetes y 150 dólares para láminas, igual lo hacemos repartido. No, así está bien. Para paquetes, ahorita. Para paquetes y cuando digan de la lámina, yo también me apunto. De lámina, le entramos también. Ajá. Me llega a dicha. Así que ahí está. Y salud, porque voy a seguir trabajando. No, siguen. Bye. Es la Nayeli que cae bien para... Sí. Entonces lo van a ir. Es dicha, está mal a los paquetes. Sí, sí, sí. Ahorita, ahorita 400, porque es lo que he recibido. Bueno, lo de la hueva también, apúntelo y también lo de la sirena, apúntelo, que son 150 más... 400. ¿Y lo de la Bessi? Ah, lo de la Bessi también. Ajá. Lo de la Jessica no. ¿Y lo de la Bessi, camarón? Y eso sí, ya está. ¿Es que es el coajo? ¿Ah? ¿Es que es el coajo? Sí, sí, sí. ¿Con aceite? Ah, entonces sería aquí 400 dólares. Ajá. De la Bessi serían 500, o sea, 550. Ajá. De la sirena, 950. ¿Y qué más? 150 la hueva. Ah, 150, 1100 más. 1100. Entonces 1100. 1100. Además de la plaga, eso es la nota con la plaga. ¿Por qué? ¿Por qué? 1100. Pues uno no, porque para la mera va. Ah, para la mera va. Ah, para la mera. ¡Cantale, hijo! Sí, porque me imagino que lo de las láminas va a ser bien aparte, va. Sí, eso va a ser bien. Ah, pues sí, estaría bien. Sí, está bien. Mira, todo Dios no tenía su tiempo. Me llega así. Sí. Y la verdad que tiene ahí su razón lo que está diciendo. Si está viendo antes, no le hemos tenido estas pláticas. Ajá. 1100 dólares más que va a servir para 30 paquetas. ¿Por qué hay uno? 30, 33 paquetas. Ah, más, ¿no? No, como 37 paquetes más, más o menos. Este, no más. ¿A mí me estoy dando cuenta que le di yo? No, esto no. Casi 40 paquetas. Todavía no lo he prestado, pero como dice que va a ser para láminas. Este es para paquetes, nada más. Pero la mera va a ser una ayuda aparte, separada. 34, 36, 37. 37 más o menos paquetes más. Mire, Sirena. Sí. Ya ve que, como dice usted, Dios sabe lo que hace. Sí, todo su tiempo. Así es. Y fíjate, no dudo yo que muchos suscriptores al ver también todo esto van a decir, cuando vayan a Osiris, yo también voy a mandar para láminas. Y tal vez, también a mis amigos camarón ahí, por si ellos también se quieren. A otras alturas ya vieron los videos de Osiris, ya saben. Sí. La paga vive la gente ahí. Pasamos así de carrera porque no había tiempo, pero sí se alcanza a ver en la cámara cómo más o menos vive la gente ahí. Y que hay una gran necesidad. Entonces, te aseguro que hay gente que van a decir, o dicen, no hay comentario en el 4K, pero dicen, hagan otra cuenta GoFundMe y yo voy a aportar. Pues hacemos también. Exacto. Como decimos, ya nosotros tenemos ya reunidos, o sea, si usted aporta, obviamente no me voy a caer yo con los brazos cruzados, obviamente también voy a poner un infarto. Sí. Entonces, y si los suscriptores quieran ayudar, imagínense que nosotros trabajamos para darle una docena de láminas a las personas, pero si los suscriptores se unan a esta causa también, pueden ser dos docenas o tres docenas por familia, ¿crees que no hacen una sucha con eso? Sí, sí. Obviamente, ya que la unan. Ya hacen una casita, ya con tres docenas. Sí, sí. Sí, primeramente. Eso ya no va a ser la coluna 4K, ya me ven ustedes, no es que va a ser aquí en la coluna 4K, porque va a ser por los suscriptores. Ajá, cabal. Así que... Y también hay que hacer la llamada ahí a mis amigos, miren, si ustedes quieren ayudar de corazón, pues, bienvenidos. Bienvenidos. Incluso hoy. Dios lo va a agradecer. Pero él quiso sentir bien. No, mi Dios. No, mi Dios. Hasta que lo sacó del pecho. Hasta que lo sacó. ¿Qué dije? Andando a un gran montón, dije, pero de izquierda. Espera, quiero ver dónde lo sacaste del pecho. Sí. De pecho. Estos videos casi todos los estamos poniendo así en estreno. Sí. Como no hay... ¿Cómo se llama? No hay comentarios. No hay estreno, pero... Pero si hay comentarios, en los comentarios en vivo que aparecen ahí. Ajá. Entonces, le estoy proponiendo lo de la cuenta GoFami y si varios de los que están viendo este video, en el tiempo que se estrena, dicen de hacer una cuenta GoFami, pues, ahí en los comentarios. Sí. Porque ya me imagino que así como han visto esto... Sí, también, ajá. Ajá. Es más fácil. No hay una encuesta, pero yo pienso ahí que... Aquí en la parte... Luisa, ya saben dónde vamos. Sí. Aquí. Aquí. ¿Está mi dedo? Ah, aquí. Ahí, ahí exactamente. Ahí les va a aparecer una encuesta que dice, hacemos una cuenta GoFami para ayudar a... con láminas a los habitantes de la... Osiris. 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 Ahí como se escuche, Ositi, Osiris, o como sea. Ajá. ¿De dónde viene la palabra? No sé. Porque se oye como... O, S, O, S, I, R. Con S va entonces. Ajá. Osiris. 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 Pero entonces, Osiris. Con S entonces. Osiris. Osiris. Hoy vamos a poner una encuesta, eh... Hacemos una nueva cuenta GoFami para ayudar con láminas a la comunidad de Osiris. ¿Usted responde sí o no? El que responde es que sí, obviamente porque está dispuesto a aportar aunque sea 5 dólares, 110 dólares, 20 dólares. Exacto. Y al final se reunimos. Se va aumentando, se va aumentando. Se va subiendo, exactamente. De 5. Y ya es como digo, hay algunos que no pueden, pero... Y es comprensible, estamos fregados económicamente en todos lados. El trabajo, la situación y todo. Después de que pase este coronavirus, todavía hay mucha gente que va a costar recuperar. Sí, está bien. Pero gracias a Dios, hay algunos que todavía tenemos trabajo como nosotros. Todavía estamos aquí luchando. Exacto. Y pues eso nos motiva a ayudar a los que en realidad necesitan. Y como decimos, esto urge porque viene el invierno, ya está próximo. Y a esa gente le aseguro que esa ayuda, como decíamos, les va a ayudar. O sea, va a ser mejor que ir a entregarle dinero. Sí. La lámina es mejor que ir a entregarle 100 dólares. Porque los 100 dólares, a veces lo prioriza, lo prioriza, lo... En deuda. Ajá, tiene deudas. Va a comprar otras cosas. Dice, esta lámina no me sirve, la voy a poner en el nuevo. Exactamente. Cada vez con la lámina, o la usa, o la usa, y como dijo Chuy, va a durar 15 años, ¿no? Va a durar un día, una semana, 100. La lámina que tiene río, pues... La pone a otro lado, a otro lado, a otro lado. No, y también es verdad que esa lámina es de la mejor calidad. Sí, la gente... Es otra cosa, que cuando nosotros damos la lámina, no vamos a dar de la lámina del Gavistilla, que uno nos para y nos sume. Ajá, cabal. De la lámina mejor, ¿verdad Bessy? Sí, así es. Así es. Entonces, en el próximo video, vaya la misión, gracias a Dios. ¿Ya se ha acordado todavía? No. Gracias, Sirena. Sirena, venga, 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 venga. No tengo que corte el video. De verdad, la felicito, Sirena. Hoy sí estoy orgulloso de mi prima. Sí. A mí me doyó la mano. Y como dice usted, todo a su tiempo. De esos 400 dólares mide todo lo que salió. Solo para que vea lo que pasa. ¿Qué fue nuestra aspiración? Sí, cabal. ¿Respiración e inspiración? Aspiración. Respiración. Respiración. Respiración bruto. Sí. Ella nos conmovió a todos y dijimos, no. Sí, sí, sí. Y dijimos, no. Sí, sí. Sí, cabal. No, y mire cómo lo bonito es que ahí andan ayudando. Y han venido hasta vecinos ayudándonos. También. Sí. Dani, Ana, anda aquí el bordo de él. Joani. 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 Sí, por ejemplo. ¿Eso es lo que le decí? Es lo que le decí? Es lo que decía. El gordomelo que les deja el calcador. Ah, el gordomelo. Sí, el gordomelo. Hay varios. Yo le decí a veces, a veces no se puede tal vez económicamente, pero a la gente lo hace. Y la seguro que ni nosotros dijéramos a ella, el que quiera venir a ayudar a 4K ahorita a todos los vecinos. Te viene un montón de. Sí. Sí, ayudaría. incluso a mí esta de la barra me han dicho también me rebusqué y gracias a dios no conseguí me lo mandaron para la unión y para acá como decía le aseguro que si hacemos así que preguntamos el vecino que quiera venir ayudarnos, venga ayudarnos imagina la sandra también allá si, todo bien y esperen cuánto nos falta mañana en los días solo para hacer una prueba podemos mañana en la tarde decir bonanos solo por probar a ver cuánto viene me juro que la casa de Miki se viene la teta la chava, la güey, la chava la chava la chava la chava la chava y mire si invitamos la chava de aquí arriba no se viene y si le decimos a la a la Mónica que puede traer la chava de ella también también la chava de ella no se viene un montón de gente si, si si, si ella puede venir pero no la pueden arzarlo hago la prueba solo con ella voy a decir que necesitamos tiempo esperen ya ahorita estamos aquí y se va para cuánto va ahorita? 17 como que no están grabando como estamos grabando le voy a decir que pero por llamada normal le voy a llamar? no, 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 no le voy a mandar un audio lo voy a decir pero es que estamos bien atrasados este crees que no venís a ayudar? no hay problema que venga la Cristina con vos lo voy a decir hey que onda marica Diego Mónica este verá fíjate que la misión es terminar ahora los paquetes son 800 que tenemos que hacer cada vez que eran 400 nos tardamos como 6 horas y queremos terminar en la noche este no sé si tenés tiempo vos no estás ocupada ahí para que vengas a ayudarnos y no hay problema si querés traer a la Cristina también porque necesitamos terminar así que bueno sin poder va sin poder sin poder venirte como te digo si 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 cuando le responden Cuidate, marica. Vamos a ver. ¡Ay, muy bien! El video no va a venir, ya. El video no va a venir. Bueno, entonces voy a continuar haciendo los sanguchitos allá. ¿Cuándo le responde, don Javiso? Sí, no grita, no grita. Ah, vaya, pues. Ah, vaya. Yo ahora ya le voy así. Y le mando audio por la venas cuando lo escuche y todo lo suces. Ahí que llego por ahí, venga. Vaya, vaya. Ah, vaya, ya lo esperamos.